¿Cómo haré para empezar otra vida si no estás aquí conmigo? ¿Cómo haré para creer de que nada terminó y aún sigo vivo? ¿Cómo haré para olvidar tu número y no llamar y caer hundido? Si es ese maldito orgullo que bajaba solo de a poco lo que tuvimos ¿Cómo haré para probar otro cuerpo sin pensar que soy contigo? ¿Cómo haré para aguantar de tu nombre no lograr serás tu castigo? ¿Y quién podrá soportar que habré todos los días de ti lo que vivimos? ¿Cómo haré para guardar mi tristeza y no pensar que te necesito? Y en la habitación ya nos escucharán esos gritos de placer Y en nuestro baño no entrará, nadie más para bañarse de a dos ¿Quién podrá querer despertar y sin nada nacer otra vez? Y terminar tirados en la gama Cuando nuestras partes mojadas son así podré ¿A quién podrá abrazar por la espalda y dormir como contigo? Y digo, nadie me podrá abrazar, nadie me podrá cuidar igual que un niño ¿Con qué cara me dirás que termine como yo sobre tu vientre? Terminemos esa fuerza y tratemos de seguir mi amor como siempre Y en la habitación se volverán a escuchar esos gritos de placer Y nuestro baño volverá, va a tener los locos que se bañan de a dos Vigan amanecer, despertarí sin nada nacer otra vez Y terminar tirados en la gama, tocando nuestras partes mojadas Y así volver a sentir el gusto atrás, aspiración al besarnos mi amor Y terminar tirados en la gama, tocando nuestras partes mojadas Y así volveré